¡Suscríbete al canal! Como pude llegar a hacer Bueno, lo primero que vamos a hacer es coger Todo esto Ahí estamos Vale, son las semillas Una linterna, etc Aquí tenemos Las cosas que podemos dejar a la nave Para navegar, etc Bueno, no voy a profundizar Nada por ahora aquí Nos vamos a ir aquí abajo Y ya sabéis que tenemos nuestra querida espada Que La gente me avisó de una cosita Que era Que si quería carne Tenía que haberme hecho el arco Y es verdad, es verdad Pero soy manco Esto es de Manco's History Y soy así de malo Bueno, lo primero que voy a hacer es hacerme el arco Voy a ir a por madera Bastante madera Ahí estamos Mira, aquí tenemos fibra Vale, entonces voy a coger aquí Vamos a coger bastante madera Vamos a coger fibra Para hacer muchas cosas Por ejemplo, vendas Entre otras cosas Y bueno, comentaros que Voy a hacer la serie Más o menos cada episodio De unos 20 Bueno, media hora Como si fuese una serie de verdad Me faltaría sintonía Si alguien me quiere hacer música O algo para la sintonía Estaría bien Me gusta la idea Bueno, vamos a cortar Esto que es la fibra De lo... Bueno, la fibra de planta ¿No? Que son como enredaderas Quería yo Yo así no soy tan manco Bueno, la verdad Siempre he sido manco Siempre voy a ser manco Esto no va a cambiar Y la serie está en Manco History O sea que Si no fuese manco Mal vamos Allí me podría hacer el arco Que me serviría, por ejemplo Para coger y hacerme El arco Vendas Y cosas por el estilo Que esto tarda mucho Y ahora lo que Primero que voy a hacer Es coger y hacerme Un pico y... Y un hacha ¿No? Sería lo suyo Ahí, ahí, ahí Un bicho Y estos son los que me atacan Me parece Lo voy a poner aquí Y lo voy a tirar Para el otro lado Y si me vienen a atacar Si no me vienen a atacar Perfecto De noche sí que me atacaría Porque de noche Son todos los animales Violentos No sé qué les pasa No, sí Ya sabía yo Que esto Iba a traerme consecuencias Eh Uh Ahí estamos Vale, si lo matas Con el arma principal Bueno, con espada Que no con arco Lo que pasa es que Te dan dinero Y de la otra manera Pues te tropean Sobre todo Lo que es carne Cuero Etcétera Que nos va a ir muy bien También Y el dinero también Es muy importante ¿Por qué? Porque básicamente Ahí ya me puedo hacer esto No voy a hacer El arco Ahí estamos Y Aquí donde está Ah no Lo tengo aquí Voy a ir organizándome Bien las cosas Vale Esto aquí Después seguiremos Hacer lo que es La Una casita Que nos iría bien También hacer una casa La espada La dejo aquí en el 5 Comida en el 6 Vale Me parece bien Me parece bien Tal como lo tengo Aquí En esta bolsa Tengo algo No Vale Necesitamos En estos momentos Necesito pila Ese bicho Me va a atacar Tiene toda la pinta Seguro Ahí están los otros Que también atacan Solamente quiero un poquitín De pierda Por favor Dejarme Dejarme coger esta pierda Me encanta este juego Es que me recuerda mucho A Minecraft Y la imaginación Es el fin del juego Básicamente No es así Pero bueno Ya me entendéis Ya me entendéis Vale Tengo esto Yo quiero hacerme Un pico Que necesito Ahí va Necesito Más cobblestone Necesito Mucho más cobblestone Mejor me voy Para el otro lado Es que ahí No, ¿por qué no? Vamos a probar Aquí el arco Vale La primera La primera a la frente ¿No? No van a salir de aquí Pues nada Voy aquí Ahí estamos Tiene una capacidad De cuatro ¿No? Me coge cuatro ¿Sí? Debe que sí Debe que sí Y que me lo coges todo La que es siempre Me está cogiendo uno Diría yo Vale Vamos a coger esta tierra También Ah, vale No me ha podido Coger eso Porque está ahí El árbol Que por cierto Los árboles Iría bien Cogerlos también Porque voy a necesitar Mucha madera ¿Para qué? Pues básicamente La madera La voy a necesitar Para coger Y hacerme una casita ¿No? Que estaría bien Que esto de dormir La entempiere Lo llevo bastante mal No me gusta Vale Necesito Veinte ¿No? Veinte de esta madera ¿Dónde está? Aquí Son tres Tengo una Pues si hago Siete Tengo veinte ¿No? Ahí estamos Siete No me atacas ¿No pájaro? Vale Ya tengo aquí Mi desto Ahora me faltaría El hacha Que necesito Más cobblestone Pero bueno Ahora iremos A para Cobblestone Vamos a coger Vale Y Si no No lo coges Ya lo sabéis Vale Y ahora Si que vamos A ir a por El cobblestone Tres Dos Vale Si brilla el arco Y disparas Hace más daño Cuando está brillando Pero qué pasa Soy manco aquí Ay Dios mío Siempre me pasa lo mismo Los meto ahí Y no salen Ay Este pica más ¿No? Pica hasta tres Ah guay Hombre Se consiguió mucho más la pierna ¿No? Mucho más rápido Voy a coger esta Y la de arriba A ver Esta también Vale Vale Ya tengo más pierna Tengo 34 Me llega ¿No? Para hacerme Un hacha A ver Aquí necesito Yo quería el hacha ¿Hacha? ¿Dónde estás? Aquí Necesito 15 ¿No? 15 De esto Vale Serían 5 Vamos a hacer 5 más Ahí estamos Pongamos aquí El número 15 Y ahora sé Y ahora sé que me hago El hacha ¿Dónde está el hacha? Aquí Ahí estamos Y le doy a la I Para coger y ponérmela aquí Tú Quédate aquí mismo Bueno Voy a pasar todo esto aquí Vale Y ahora me haría falta la azada Pero la azada Aún no me la voy a hacer Voy a hacerme Voy a ir con el arco Voy a irme por aquí A encontrarme Estos dos animalicos Tan monos ellos Los cuales Me quieren muchísimo Vete por ahí Chaval Eh No Ay Es que Es que Y ¿Sabes lo malo de todo? Es que si te matan Pierdes los píxeles Que es el dinero Y los píxeles Lo necesitas Para coger Y construir cosas Pero soy muy manco Y no sé disparar ¿Veis? Ya tengo 27 Antes tenía 30 He perdido un 10% ¿No? Para encima Se me está haciendo de noche Es que lo mío Es tener la negra Tener la negra De aquí por la noche Esto es muy peligroso Y me voy a helar Que también Hace frío aquí Vale Tres No Cuatro Voy a cortar esto Los árboles estos Por la noche crecen de De nivel Los enemigos Aquí si es muy mala idea Estar de noche por aquí Vale No sé si estos me atacarán O no me atacarán Pero por ahora Necesito la madera Yo creo que me defiendo Mejor con el H Ay con Con el H No con la espada Vale No Si no Si fuese enemigo Me hubiese atacado ya Creo yo Pero no te acerques mucho A ver si te voy a dar Un hachazo Chaval Vale Ya tengo esto Aquí no hace mucho frío ¿No? Por la noche Vale Yo Creo que he cogido Bastante madera Y lo que voy a hacer Es La voy a poner aquí 54 54 por 3 Tengo un montón Un montón Que bueno Ya veremos Hasta donde me llega Voy a hacer una estructura Básica Pero antes Voy a llenar Ahora que pienso El territorio Voy a poner aquí Vale 10 Elijo el 8 Si le das al shift En lugar de ser un 4 por 4 Será un 1 por 1 Ahí estamos Ahí estamos Y ya me Se me ha acabado Se me ha acabado Lo que se daba No 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 Hombre Lo que voy a hacer es Quitar Esta De por aquí Ahí estamos Y ese bicho No me gusta Voy a darle al 7 Voy a hacer Esto Y voy a hacer Yo No Yo lo he puesto Yo lo he puesto así Y ahora cojo Me voy para arriba Me voy para arriba Porque este bicho No me gusta Vale Ya si lo doy para abajo Estará No No está Vale Y ahora voy a hacer aquí otro No Vamos a dejarlo Aquí Ahí estamos Vamos a hacerlo Porque tiene alto Ay Ya me Ya he metido la pata Ya he metido la Vale Ahí estamos Esto ya es Más o menos Un habitáculo Que estoy encerrado en él Ahora que pienso Muy bien Yo si elijo el 4 Me deja Picar aquí Pero con el 1 Si A ver A ver si me deja Porque yo no sé Si llego hasta aquí No He puesto el techo Demasiado alto Viva yo Vale Tengo que hacerme una casa Con un suelo Menos grande Y con un techo Que diga Menos alto Así están las cosas A ver Es que Dios mío Soy más manco Soy más manco Mira No he nacido Más manco Porque no he hecho Ni a encargo Tío Me hacen a encargo Y no salgo tan manco En serio Vale Vamos a hacer esto Por cierto La primera temporada Durará Lo que quiera conveniente O si no Hasta que Cojan Y como ya sabéis Estamos En una fase beta De este juego Y La fase beta Lo que tienen Es que te reseten Los El personaje Etcétera Pues bueno Si me resetean El personaje O algo Cogeré Y Y empezaré De nuevo Vamos a hacer El techo así Bueno aquí no Aquí voy a hacer Como las escaleras Estas Que he aprendido Porque he visto vídeos Si muy bien Muy bien Por parte mía Voy a hacer Yo que se Diez Ahí estamos Y me voy al nueve Y hago aquí Vale ¿Qué pasa con esto? Pues Esto me sirve para Irme aquí arriba Pues Estoy arriba Si le das para abajo Y le das al saltar Pues tiro para abajo Arriba A ver Vale Tengo que Darle para el lado Uff Llega justillo Creo que lo voy a hacer Un poquito más bajo Pero bueno De mientras Voy a hacer La parte de arriba Voy a hacer algo así Algo así Así Algo pequeñito Voy a hacer Unas dos o tres plantas Cada una Para algo diferente Vale Voy a tirar Voy a tirar para abajo Y Uno Voy a cargarme esto Que soy muy listo Ahora que pienso Podría hacer toda la parte de arriba Para saltar No es mala idea No es mala idea Sí Sí, sí Me gusta la idea Ahora que pienso Pues no es mala idea Hacer algo así ¿Qué os parece chicos? Así para saltar Estaría guay A ver A ver Esto es un proyecto De ahora mismo De Esto de casa ¿Eh? Porque esto no Después lo haré Mucho más grande Mucho mejor Y le tengo que poner Las paredes Que ahora les explicaré Cómo se ponen Y puertas Y ahora mismo Estoy aquí encerrado Si os digo Lo que me pasó A mí He estado haciendo pruebas En modo offline Con otro personaje Y lo que me pasó Es algo muy básico Y es que ¿Cómo lo diría Sin quedar muy mal? No, da igual Diga lo que diga Voy a quedar mal Pensándolo bien Lo diré Haciendo pruebas 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 ¿Qué te puede salir mal? Te puede salir mal Muchas cosas ¿No? Entre ellas Coger Y quedarte aquí Encerrado Para ahora sí Sin tener madera Para hacer puertas Así de claro Esto es lo que me pasó Vale Ahora sí que voy a hacer Una puerta Antes de nada Voy a hacer dos puertas Una para cada lado Dos puertas Ahí Craft Vale Ya tengo dos puertas Ahora cojo El Cuatro Yo creo que es Con esto No Creo que va a ser Con el tres Que voy a ir más rápido Vale Ahí estamos Aquí no cabe la puerta Necesito uno más Creo yo Y cero No Otro más Dios mío Que puerta va grande ¿No? Cero Bueno Ya puedo salir de aquí Dándole a la E Puedes abrir y cerrar puertas Este No me gusta nada Porque está este bicho aquí Pero bueno Igualmente voy a tener que hacerlo Entonces Empezaré por aquí Ahí estamos Y haré esto Y cero Primero cogeré esto Y ya está Vale Ya estoy encerrado aquí Ya me preocupa Puedo subir para arriba Puedo subir para abajo Etcétera Ahora me gustaría Hacerme una cama Vale Ya tengo una cama Y me la voy a poner aquí Aquí es donde dormiré Durmiendo Recuperas vida Entonces vamos a recuperar Un poquitín de vida Vale Ya tenemos Más o menos Una casa Una casa en la cual No tiene pared Pero os voy a explicar Cómo se ponen las paredes Tengo muy poca madera Pero Nada Os haré una pequeña explicación Por lo menos Para que no os congeléis En vuestros primeros episodios Cómo me ha llegado a pasar a mí Que digo Estoy protegido Y no me podía mover Lejos del fuego Porque en el sitio donde estaba Hacía mucho frío Y me pasó eso Bueno Pues tú coges El bloque de madera Y si le das al botón derecho Del ratón Como veis Voila Si, si Estoy poniendo techo He puesto techo He puesto el techo Bueno He puesto la pared Que diga Vale Y he puesto esto Vale Teniendo esto Vamos a ir a por Vale Tengo la puntería Donde yo me Me acabo de dar cuenta De otra cosa Tierra A ver Cinco Oye Que esto No lo has la visa A ver Si yo hago así Vale Algo es algo ¿No? No sé Si tengo hambre Si no El dinero También es importante O sea que Tampoco me preocupa Matarlos por dinero Pero que manco que soy Pero a ver Dispara Que cosas pasan en la vida Que cosas pasan Ay 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 Bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a intentar conseguir algo de madera Vamos a intentar conseguir esa madera Que me hace falta Vale Lo vamos a coger Ahí estamos Vamos a seguir avanzando Más bichos por aquí Y si estáis oyendo el teléfono Da igual No voy a cortar No 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 Ya sabéis Esto es Una serie en directo Vale Vale He cogido algo Un poquitín de carne Vamos a ver Que cojo yo por aquí Ahí estamos Estos rinocerontes No atacan ¿No? Pues Vamos a pasar de ello Yo quería un poquitín de Ahí estamos De madera Más madera Necesito Cantidades industriales De madera Vamos a ir cortando madera Por aquí Uno por aquí Que rápido se cortaba la madera Con esto Dios mío Nunca había pensado que Y lo que tardé en conseguir yo ¿Os acordáis la carne En el episodio especial? Tanto, tanto Intentando conseguir la carne Y al final resultaba Que no le estaba dando Con lo que debía Vale Y también lo que me está pasando Ahora que estoy viendo aquí Yo la fibra Es que no he cogido No me he hecho vendas Y eso lo necesito Vamos a cortar Este arbolito también Por aquí Vamos a ver Hasta donde me llega Esta madera A ver si me da Para coger Y Me voy a poner Esto El 2 Por si acaso Me aparece un bicho Y dispararle Sin pensarlo dos veces Vamos a ver Saltando Voy Saltando Vengo Vengo Y por el camino No me detengo Vengo Vengo Vale Me voy aquí 39 Pues 39 39 Por 3 Muchas Vale Le doy al 0 Botón derecho Ahí estamos Ya tenemos una Vamos a seguir por aquí Vamos a hacer el primer piso Por lo menos Ahí estamos Ahí estamos Y ya se me ha terminado Esto Un pequeño fallo Tengo que coger Mucha más Vamos para el otro lado Ya estoy harto De ir Por el mismo lado No Vamos Vamos Tú puedes Claro Saltando Por dentro Vamos a ver Que encontramos Por aquí Encontramos Primeramente Árboles Ya está Ya me ha ganado Este lado Vale Vamos a Cortar Este El cual Se me ha ido al lado Contrario Porque estaba muy justo ¿Qué os apostáis A que me ataca Este Dos ¿Pero qué me ha dado? Asoma la cabecita Pero Qué narices A ver A ver Chaval Pajaroto Me has tocado mucho La narices Encima he perdido La madera Que había cortado ¡Oh! ¡Oh! Defile Epic ¡Qué manco soy! ¡Pero qué manco! Me he hecho encargo 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 Oh, 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 oh Toma Tú mueres Me he cabreado Tú mueres Pues no ¡Hala! Y se fue el tío A por higos Bueno Cogemos esta madera Y nos vamos a ir Un poquitín Porque Se está haciendo de noche Dios mío Me vienen bichos Me van a venir bichos Bueno, esto no es Minecraft Pero el nivel de los bichos Aumenta bastante Por la noche Vale, tengo madera Me voy aquí ¿Dónde está? Aquí estamos Pongo 100 Bueno, 39 Pues craft Me llegará Lo vamos a ver ahora Ahí estamos Ahí estamos Si yo paso por aquí Que ya ¡Ah, no! ¡Bien! Primera prueba superada Hemos conseguido Tener una casita Y Vamos a hacer La siguiente parte Ahí estamos No sé si por aquí Ahí estaba Vale Pero si vivo En Lo que es Mi En mi cama Me congelaré ¿Por qué? Porque aquí No me cae lluvia Pero aquí no hay pared Ya habéis visto Botón derecho Para montar paredes Algo muy bueno Y aquí como no hay pared Sé que puedo irme a la nave Por si estoy en peligro Pero nada Echándose una pequeña cesta El señor Xavier Mr. Manco Xavier Manco Se va a llamar así el personaje Sí Xavier Manco Pues nos vamos a despedir Y yo había propuesto Una Sintonía ¿No? Para la serie Estaría bien Y se llama The Manco Sin The History Y está lloviendo Porque he cantado Vale ya lo sé Pero bueno Espero que os haya gustado Este proyecto De serie Empezando aquí Lo básico Ya me diréis Si queréis que Pues que grave Todo lo que hago Que planteamientos tengo Por ahora Una mini casa De madera De dos pisos Una de trabajo La otra de esto Pero después ya haremos Tema cultivos Tema investigación Etcétera Haciendo las misiones Que tengamos Que en estos momentos Tengo Yo diría que tengo Por aquí Una misión Hay una misión Hay una misión In progress Vale Si tengo que hacer el horno Con de esto Pero primero voy a hacerme La casa Etcétera Y ya está Y nada Y como siempre Me voy a despedir Igual que siempre Mr. Manco Se hace cada vez Más manco Pero ya tiene Un techo Donde vivir Y no mojarse Pasa frío Igualmente Porque no hay Pared Porque veis Esto es la temperatura La temperatura Me va bajando Porque no tengo paredes Enseguida que tenga paredes No me pasará esto Pero ahora veréis Una cosa Y es Yo bajo aquí Me acerco a la hoguera Y la temperatura Claro Como estoy con el fuego Me sube Hay armaduras Etcétera Que te cubren Te dan protección Contra el Contra el frío Etcétera Que ya iremos viendo Poco a poco Y nada Espero que os haya gustado Y como siempre Gaming to be free Jugemos para ser libre Dale a like Si os ha gustado Compártelo Con toda la gente Añadirlo A favoritos Y como no Cualquier pregunta Consejo Recomendación O crítica Siempre Es bien recibida Nos vemos En el siguiente episodio Decidme ¿Queréis Verlo Todo lo que haga O queréis Cosas nuevas Y por cierto ¡Se nos acerca Volbasur! Dios mío Yo creía que estaba en Starbound No en los Pokémon Hola Pokémon Espera Hola Yo también salto ¿Por qué no puedo pegarle A través de una pared? Si mi espada sale ¿Por qué no le doy? Bueno Y nada más Espero que os haya gustado Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal!